¿Qué es lo que observaste? El hecho de jugar después de casi cinco meses, en vaivines, en algunos minutos, entró el equipo y esto es normal con todos los equipos. Sí, se pierde un poco el ritmo físico, el poder sostener una intensidad de juego y tuvimos que hacer los cinco cambios para poder nuevamente retomar el orden y nuevamente el control del juego, que ahí fue donde generamos un par de situaciones de gol que no pudimos terminar, pero el equipo siempre fue generoso por recuperar el balón, por pasar la línea de balón, por tratar de mantener el orden y a pesar de que en los últimos minutos ellos fueron en busca del empate, nosotros pudimos defender muy bien, que eso es muy importante también. Es verdad. El segundo tiempo San Martín se fue con todo, doble nueve, extremos, jugó con tres atrás, o sea, fue un partido de ataque y defensa. Sí, 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 era lógico que ellos tenían que ir a buscar el empate y nosotros tratar de tener un orden, tratar de sostenerlo y creo que lo importante es que pudimos al final defender con bastante orden, con mucha entrega y poder contrarrestar ese segundo tiempo que hizo San Martín, que lo hizo bastante bien. Es verdad, es verdad. Víctor, el próximo partido contra Cienciano, ¿qué opinión? Sí, un partido que va a ser muy intenso, hoy día lo vimos a Cienciano en el partido que hizo, tiene muy buenos jugadores, Romagnoli, Pierlarrauri, Ismo, tiene jugadores de bastante experiencia, así que vamos a tratar de recuperarnos bien y poder llegar a ese encuentro con bastante energía, sabiendo que va a ser un partido muy, muy importante. Gracias, Víctor. Ok, gracias, Ramiro.